Al menos 21 establecimientos han sido asegurados en la 46 Poniente. Los locatarios distribuían cientos de autopartes de dudosa procedencia. Estos son algunos de los 21 establecimientos asegurados por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla en la zona de la 46 Poniente. Hace unos días aquí se distribuían cientos de autopartes de dudosa procedencia. Hoy sus cortinas se encuentran cerradas. Por muchos años, estas calles en la zona de la 46 han sido el punto de referencia para la compra y venta de artículos para automóviles. Tras el operativo que realizaron agentes ministeriales, se comprobó que muchos de los negocios trabajaban en la ilegalidad. Así lo dejó ver el dispositivo que inició el viernes 22 de julio y que hasta hoy continúa vigente. Y es que en estos locales fueron aseguradas más de 220 toneladas de autopartes, 800 rines y llantas e incluso narcóticos. Estos fueron algunos de los locales que fueron cateados durante los últimos días. Incluso aún se pueden ver señas de cómo abrieron los agentes ministeriales las cortinas, pero también se colocaron sellos de aseguramiento. Enemás ingresó este territorio, en el que no se permite el paso a cámaras de televisión, ya que pseudo comerciantes amedrentan a los representantes de los medios de comunicación. Tras el operativo en el que participa Policía Municipal, Estatal y Fiscalía, las calles parecen un pueblo fantasma. Solo se pueden ver piezas de automóviles, llantas y cristales rotos, pero muy pocas personas caminando por la acera. En algunos cruces se concentran grupos de comerciantes que están en la expectativa, que miran a las fuerzas policíacas sin saber hasta cuándo podrán abrir sus negocios. Es la zona de la 46 que hoy está en la mira de las autoridades.